7 de la mañana, 18 minutos. Hablemos del paro de los camioneros. El presidente Gabriel Boric dijo que el paro de los camioneros no se justifica y criticó al gremio movilizado por desconocer, dijo, un acuerdo logrado con el ejecutivo, entre el ejecutivo y los transportistas. O sea, el gobierno había llegado, según el presidente Gabriel Boric, a un acuerdo con los transportistas que después fue desconocido. Claro que digamos que lo que se ha dicho de parte de ese grupo de transportistas, porque no son todos los que habrían llegado a ese acuerdo, es que ellos, como cabezas de ese movimiento, efectivamente se comprometieron a bajarlo a las bases y que fueron las bases las que lo rechazaron y que por eso finalmente no se llega a un acuerdo. En relación a la última actualización que tiene el Ministerio del Interior, son 53 los puntos en todo el país que registran presencia de camiones y en la mitad de ellos se están efectivamente generando cortes en la ruta. Ya les contábamos desde temprano que lo que se está realizando masivamente son ocupaciones de las vermas en las autopistas, pero no interrupción de las pistas del tránsito. La Confederación Fuerza del Norte señaló que no depondrá el paro hasta reunirse con el gobierno nuevamente. Vamos a tomar contacto con Cristian Borcosky. Te escuchamos, Cristian. Hola, sí. Esta situación que ustedes relatan está precisamente ocurriendo acá en el kilómetro 41 de la ruta 5 Sur, comuna de Paine, donde los camiones ya, como decían ustedes y también uno de nuestros auditores, están estacionados en la verma a modo de fila india, ya no de manera diagonal como eran los días previos. En la última actualización que entregó el Ministerio del Interior sobre la movilización de camioneros, hay que decir, se constató que se mantenían 53 puntos activos de paralización y en la mitad de estos se están bloqueando las carreteras. La cartera aseguró que continuará aplicando la ley de seguridad del Estado contra quienes obstruyan las vías y mantendrá las 27 querellas anunciadas este miércoles contra los transportistas movilizados. El paro ha generado preocupación a las autoridades y el presidente de la República, Gabriel Boric, fue muy crítico con la postura de los camioneros. El mandatario afirmó que no se justifica que continúe la paralización, la cual sostuvo ha generado repercusiones negativas para la ciudadanía y llamó a respetar el acuerdo que lograron varios gremos con el Ejecutivo. No hay ningún fundamento para que el paro continúe. Menos lo hay para quienes estuvieron horas conversando con nosotros. Todos llegaron a un acuerdo y hoy día lo desconocen e insisten en la paralización afectando la vida de miles y de compatriotas. Yo en esto quiero ser muy claro, no vamos a permitir que se bloqueen las rutas de movilidad de los chilenos y chilenas de nuestra patria. Por lo tanto vamos a aplicar toda la fuerza de la ley. El acuerdo que mencionó justamente el presidente Gabriel Boric, también mencionó justamente el mandatario, a comienzos de esta semana considera congelar por tres meses el precio del diésel. Además de varios puntos de descanso aseguró en carreteras y varios representantes del gremio que asistieron a la moneda afirmaron haberlo aceptado. Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, Sergio Pérez, indicó que no se ha aceptado ninguna propuesta del Ejecutivo. Tajantemente declaramos que es absolutamente falso. Nosotros le dijimos frente a todos los gremios que somos una entidad gremial colegiada y nos debemos a nuestra base, por lo que difícilmente pudimos cerrar un acuerdo ese día sin preguntarle a nuestros asociados. El ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve señaló que no pretenden armar una polémica, pero que el país no puede sufrir las consecuencias de las diferencias al interior del gremio de transportistas. Reiteró el llamado a los camioneros a despejar las rutas. El gobierno ha tenido un espacio de diálogo, todos lo vieron. El país no tiene por qué pagar los conflictos de los gremios de los camioneros. El daño que se le produce al país es enorme. El primer llamado a los camioneros es a despejar las rutas. Frente a las insistencias por parte de los camioneros y también por parte de las autoridades de poner el paro, camioneros de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte señalaron que mantendrán la movilización hasta reunirse con el Ejecutivo y recibir propuestas para resolver sus demandas. Así lo afirmó el dirigente de la organización, Sergio Farías, quien de todas formas aclaró que lograron dialogar con autoridades y quedaron conformes con el acercamiento, pero que mantendrán su postura. No, no nos vamos a deponer todavía hasta que no esté la aceptación directa de que sí los van a recibir, porque sería absurdo retirarnos y después que no tenga la aceptación de volver a tener que reintegrarnos acá nuevamente. Pero todo esto ya ha tenido algunas consecuencias. Uno de los principales problemas que ha generado la paralización tiene que ver con el abastecimiento. El presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, Jorge Valenzuela, señaló precisamente que su gremio ya está experimentando dificultades y que de mantenerse la situación podrían tener serias repercusiones en cuanto a los productos destinados a la exportación. La presidenta de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, Catalina Mertz, dijo en conversación con la radio que en el corto plazo podrían comenzar a escasear algunos productos. Esto continúa, por supuesto, que va a haber problemas. Estamos teniendo ya problemas en los caminos rurales, en la zona por adochamiento, porque también están bloqueando. En la medida que este paro continúe, las personas van a empezar a ver escasez de algunos productos en algunas góndolas en distintas partes. Sabemos que la zona norte está siendo más crítica. Manuel Monsalve confirmó que la comuna de Montepatria tiene desabastecimiento de combustible y señaló que buscarán reunirse con autoridades de la zona norte para identificar que otros sectores podrían experimentar faltas de insumos. Esta mañana el gobierno se reunirá con la Sociedad Nacional de Agricultura y los principales gremios de alimentos del país para evaluar el impacto que ha tenido el paro de camioneros y los efectos en la ciudadanía. A esta hora el tránsito semi-expedito. Siguen dos calzadas desocupadas. Las demás están con conificación de la misma autopista por prevención más que todo al costado de los camiones que decíamos al principio de este despacho están estacionados a modo de fila india. Todavía los conductores, muchos de ellos pernoctan a esta hora, todavía no se levantan de sus cabinas, pero por supuesto nosotros estamos en este lugar, líneas abiertas con ustedes para cualquier novedad. Pío Pío, la radio. Hay 53 puntos donde están los camioneros todavía. Eso según información oficial del gobierno. En la región metropolitana uno de los lugares más complicados es el sector del cruce El Molino-Lomar Coleta en Quilicura y también el sector de Paine en la ruta 5 Sur. Recordemos que la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, confirmó que estos dos puntos críticos en la capital requerían de la intervención de carabineros. Mientras tanto, se han presentado acciones judiciales. Paralelamente a estas medidas de orden público, la delegada Martínez con el general de la división jurídica de la cartera continuaban con la ofensiva judicial. Hay 16 querellas presentadas invocando la Ley de Seguridad del Estado a las que se suman 13 presentadas el día miércoles. En total, fueron 29 de las acciones penales ingresadas en los juzgados de garantías de Arica, Atacama, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y también en la región metropolitana. En esta última, en Quilicura y otra en Tiltil. Ahí están todas las ciudades, los tribunales, donde se han presentado requerimientos por ley de seguridad del Estado. En estas regiones, como consecuencia de los bloqueos, individualizaron 24 imputados contra quienes están dirigidas a las acciones judiciales, los que deberán ser citados por el respectivo juzgado de cada región, cuando así lo solicite el Ministerio Público. Bueno, la decisión finalmente de aplicar la Ley de Seguridad del Estado se la comunicó el presidente Gabriel Boric, que está en México en una visita oficial que terminó en la jornada de ayer, a la vicepresidenta Carolina Toa, quien ha liderado el equipo de respuesta a este conflicto y ha mantenido un contacto constante con el mandatario, con diversos reportes acerca de cómo fue avanzando finalmente este conflicto. El ministerio no se manda solo, decían ayer en la cartera y agregaban que interior, el ministerio, tiene puesta toda la atención a lo que decida finalmente el presidente. Ahora bien, los transportistas que estaban movilizados desde el lunes ayer parcialmente empezaron a despejar las vías. Algunos, como les contábamos, están en las vermas, no están interrumpiendo el tránsito. En Tarapacá, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que ha encabezado la movilización, no puso obstáculos al libre tránsito. Rafael Miranda, vocero del grupo, recalcó que nos hemos mantenido de la misma forma que en anteriores jornadas, aunque hemos retrocedido un poco por la aplicación de la ley de seguridad. Seguimos firmes, a pesar del amedrentamiento, dijo que hace carabineros. También precisó que aún esperan reunirse con representantes de la moneda para poder destrabar el conflicto. En Copiapó y Coquimbo también se concretaron despejes de vías. En esta última región, el delegado presidencial, Rubén Quesada, dijo que el gobierno instruyó a carabineros para realizar el despeje y eso fue lo que se hizo. Durante la noche del día de miércoles, hubo incidentes en el sector del Panul con cuatro personas detenidas. En la región de Valparaíso, la delegación informó, la delegación presidencial, que la ruta 68 fue despejada en la mañana. Más al sur, en la ruta 5 sur, la protesta se mantuvo a la altura de Rengo y de San Fernando. Ahí Raúl Catalán es vocero de los camioneros en Rengo. Él dijo que el paro sigue indefinido hasta cuando tengamos la respuesta de Cristian Sandoval, que es el presidente de los camioneros en el norte, llamado Fuerza del Norte. Y más al sur del país, el movimiento comenzó a recibir apoyos y camioneros de Los Ángeles hasta Chiloé se sumaron a las protestas con la precaución de no bloquear las rutas. Sin embargo, en Puerto Montt, carabineros cursó 120 partes por máquinas mal estacionadas. Un dirigente de Los Ángeles, Freddy Martínez, dijo que se sumaban al paro porque dijo que necesitamos con urgencia una rebaja del precio de los combustibles y zonas seguras en las carreteras del país. A propósito de los efectos que tiene el paro esta mañana, en una hora y media más, a las 9, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Alléndez, y varios otros de Fedefruta, Azoex, Chile Carnes, Chile Alimentos, Etnias de Chile, entre otros, se van a reunir con el ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve, por el impacto que está teniendo este paro de camioneros en sus rubros. Obviamente, por lo tanto, va a haber noticias respecto de esa situación durante la jornada. Seguiremos contando acerca del paro de los camioneros, pero hay un anuncio, todos los gobiernos han hecho estos anuncios, ojalá que ahora resulte, anuncios para combatir la evasión en el Transantiago, hoy conocido como RED. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, nos cuenta, te escuchamos. Sí, está ahora el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, haciendo este anuncio, aún no entrega los detalles de aquello, pero particularmente dice que son cinco las aristas en las cuales se va a enfocar precisamente para iniciar este trabajo ante la evasión. Escuchemos sus palabras. ...tiende a facilitar que las personas evadan, y es una política que tenemos que terminar. Ya me parece, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil. Pero sí, ¿cómo? Estoy un poco complicado leer para atrás. ¿Ah? Los pilares de... Permiso, ¿puedo? Les parece, ¿o no? Porque si no va a ser muy difícil. ¿Le acomodo así? Muy bien. Los pilares de la política del plan anti-evasión tienen que ver con fiscalización, mejorar la fiscalización. Segundo, controlar el acceso, nuevas tecnologías, educación e información, y finalmente, una mejor coordinación intersectorial. Respecto de fiscalización, una primera dimensión y que es evidente, ¿verdad? Es que tenemos que seguir fortaleciendo y aumentando la fiscalización de la evasión en los vehículos, en los buses. Y para eso, lo que vamos a hacer es, por una parte, duplicar durante el año 2023 los controles a personas respecto a lo que hemos hecho en el año 2022. No solamente vamos a estar fiscalizando el no pago, también se va a fiscalizar el mal uso de los beneficios, como por ejemplo, el mal uso de la tarjeta de la TNE, así como también, eventualmente, también la falsificación y la adulteración de tarjetas, que es algo que ha ocurrido en el pasado. También vamos a mejorar el registro de evasores, que es un registro que no ha funcionado como quisiéramos, y vamos a trabajar entonces en poder revisar las sanciones a la evasión, cómo funciona el registro, y también algo muy importante, vamos a trabajar en aumentar las sanciones por agredir a los fiscalizadores del sistema de transporte, a los fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. También vamos a trabajar en poder entender mejor el fenómeno de la evasión con información y con datos georreferenciados, para poder entender de mejor forma dónde, a qué hora, en qué servicios la evasión se concentra, de modo de poder tener una fiscalización que sea también lo más precisa posible. Vamos además a implementar y monetarizar nuevos indicadores en los contratos de las nuevas empresas que ingresan en 2023, de modo de poder entregar un incentivo a las empresas que logran reducir su evasión respecto a los indicadores que tenemos hoy. Es el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que está haciendo el detalle respecto a lo que va a ser este nuevo plan anti evasión en el sistema de transporte público en la región metropolitana. Alcanzamos a escuchar que tenía cinco ejes y obviamente les vamos a contar más detalles próximamente. Cuando termine de hablar, Rodrigo Pino nos hace un resumen. Volvamos a lo que estábamos hablando acerca de la movilización de camioneros. Vamos a hacer un barrido de todo lo que está pasando y lo que sabemos con nuestros reporteros en terreno. Nos vamos a la región de Valparaíso. A esta hora, una treintena de camiones se ocupa la verba en el sector de Plasilla. Todo esto en la ruta 68. José Miguel Gutiérrez, te escuchamos. Sí, nos mantenemos en el sector de Plasilla, ruta 68, zona alta de la comuna de Valparaíso donde a esta hora son cerca de treinta camiones los que se encuentran estacionados en la verba en ambos sentidos. Esto en dirección hacia Valparaíso y también en dirección hacia Santiago sin realizar cortes de tránsito e incluso con el camino conificado para que los vehículos que transitan por el lugar puedan hacerlo de manera tranquila y sin mayores interrupciones. Se puede ver a lo lejos una patrulla de carabineros que está acompañando a esta paralización de camineros. Recordemos que ya toda la semana llevan realizando esta movilización al menos acá en la región de Valparaíso uno de los puntos más álgidos ha sido la ruta 68 y no solo acá en el sector de Plasilla sino que se mantienen a esta hora en diferentes sectores. Hablamos de lo que está ocurriendo por ejemplo en el kilómetro 78,8 en el sector del santuario Loasque donde a esta hora y según la información que manejamos no hay restricción de pistas ni tampoco en el kilómetro 66,4 sector enlace Algarrobo saliendo de Casablanca también se encuentran los camineros en dichos sectores. Ayer estuvimos en el sector de La Calera en la comuna de La Calera en el interior de la región de Valparaíso donde los camineros se encontraban cortando el tránsito dejando solo una pista habilitada en la ruta 5 Norte sin embargo en horas de la tarde llegó personal de control de orden público de carabineros a dar la orden que desalojaran el lugar y así lo hicieron luego de un diálogo acataron las órdenes de carabineros y se pusieron en primera instancia en La Berma y posteriormente decidieron abandonar el lugar debido a que carabineros les habrían indicado que estaban incumpliendo la ley según lo informado por la prefectura de carabineros de Marga Marga señalaron que la pista nunca estuvo completamente interrumpida que siempre se mantuvo una pista despejada y eso era lo que generaba congestión en el lugar así lo indicaron desde carabineros y los propios camioneros habían señalado que nunca cortaron realmente la pista en dicho sector del interior de la región de Valparaíso como ya lo señalamos hay diferentes puntos en la ruta 68 donde se mantienen hasta ahora los camioneros estacionados en el sector de La Berma y también hemos podido ver que hay algunos vestigios de lo que fue algún tipo de asado que hicieron en horas de la noche se puede ver incluso que hubo consumo de bebidas alcohólicas cerveza, vino se puede ver en diferentes mesas que están ubicadas aquí a un costado de la ruta 68 que daría cuenta de lo ocurrido en horas de la noche acá en este sector de la región de Valparaíso se espera que esta jornada continúen entonces los camioneros estacionados al menos en La Berma ya que hay presencia de carabineros acá en el sector de Placía parte alta de la comuna Puerto Bio Bio la radio 7 de la mañana 36 minutos un nuevo punto crítico se sumó a la movilización de camiones en la región de Coquimbo se trata de la ruta D41 que une la Serena con la ciudad de Vicuña el desabastecimiento de combustible en algunas comunas atención en la región de Coquimbo es uno de los primeros efectos de esta movilización vamos a radio Bio Bio en la Serena nos cuenta Gonzalo Meri una jornada similar a las anteriores se vivieron durante las últimas horas de la movilización de los camiones acá en la región de Coquimbo los puntos críticos son al sur de la comuna de Coquimbo en el sector de El Panul por otra parte en la Serena al norte en el sector de El Romeral en la ruta interior D43 que une la Serena con Ovalle a la altura del ingreso a la comuna de Andacoyo y ahora se sumó un nuevo punto crítico de concentración de camiones ubicado en la ruta D41 que une la Serena con Vicuña a la altura del camino que desvía hacia los observatorios astronómicos de Tololo y Cerro Pachón también se sumó por algunos minutos con una manifestación bastante visible y sonora las máquinas de movilización colectiva interurbana entre la Serena y Coquimbo y también de recorridos internos cabe recordar que esta movilización mantiene por algunas horas una sola vía para el tránsito de todo tipo de vehículos los efectos más inmediatos son el desabastecimiento de combustibles en diversos sectores de la región especialmente en las comunas interiores y algunos balnearios de esta en la Serena Bio Bio la radio sin incidentes pero tránsito lento lo que se registra hasta ahora en la ruta 5 sur por el paro de los camioneros a la altura de la región del Mau le vamos de inmediato a radio Bio Bio en Talca Miguel García nos cuenta sin incidentes mayores aunque el tránsito es lento en la ruta 5 sur acá en la región del Maule a raíz de la presencia de camiones que se encuentran apostados en algunos puntos en ambas vías tanto en la provincia de Curicó Talca y Linares respectivamente como también en la ruta L30M cruce y veñanes ingreso a constitución es el salto por ahora de esta movilización que está realizando el gremio de camiones lo más complicado ha sido los puntos neurálgicos especialmente en Talca en el ingreso Lirca y también sector del tabaco donde se mantienen un grupo de camineros apostados el tránsito lento ya que los vehículos de carga pasan muy lentamente por estos lugares tanto al sur como al norte con una forma de apoyar la movilización que están realizando sus pares reiteramos que no se han producido incidentes mayores que se mantiene apostado en todo lo que es la ruta 5 sur el lugar donde se mantienen los vehículos de carga en el lugar ruta 5 sur acá en la región del Maule Bio Bio la radio y ahora nos trasladamos hasta la región del Bio Bio camioneros se manifiestan a esta hora con cortes parciales en la ruta 160 esta es la ruta que une el Gran Concepción con Coronel Lote y la provincia de Arauco todo esto ocurre en San Pedro de La Paz y Coronel vamos hasta radio Bio Bio de Concepción la información la tiene Oscar Valenzuela te escuchamos a esta hora ya hay camioneros que se están manifestando en el Gran Concepción principalmente esto es la ruta 160 que es la vía que une a las comunas de San Pedro y Coronel en este mismo sentido hay varios camiones que están apostados utilizando una de las vías tanto en sentido hacia el norte así como también en sentido hacia el sur según han reportado auditores de la radio también en algunos momentos de la madrugada encendieron algunas barricadas estas personas sin embargo hasta el momento se mantiene el tránsito de vehículos particulares también de vehículos del transporte público por una de las vías esto a la altura del kilómetro 18 más conocido como Oxiquim ¿verdad? ahí en la ruta 160 donde se mantiene esta manifestación de camioneros esto en el Gran Concepción recordemos que ayer también hubo algunas manifestaciones también en Coronel pero no con corte de ruta ni tampoco con alguna interrupción parcial del tránsito sin embargo también hubo manifestaciones en Talcahuano donde ahí cerca del cruce de Jaime Repullo también se juntaron algunos camioneros sin interrumpir el tránsito eso es lo que está ocurriendo a esta hora principalmente en Coronel donde en la pista derecha tanto hacia el sur como en el norte a la altura del kilómetro 18 la ruta 160 está con manifestaciones de camioneros a esta hora de la mañana en Concepción en Concepción Bio Bio la radio 7 de la mañana 40 minutos y de Concepción seguimos más al sur del país vamos a Chiloé ahí los camioneros de Ancud Castro y Quellón se adhirieron al paro nacional del gremio procediendo a ubicarse también a un costado de la carretera se espera además la incorporación de los taxis colectivos de la comuna de Castro desde Radio Bio Bio en Chiloé nos cuenta Luis Contreras cerca de un centenar de camioneros se han sumado a la movilización desde Chiloé para visibilizar su posición frente a la necesidad de lograr desde el gobierno una rebaja en los precios de los distintos combustibles en la capital chilota tempranamente los transportistas llegaron hasta Yaoyao al norte de Castro procediendo a estacionarse a un costado de la ruta sin cortar el tránsito a partir de la justificación del movimiento lo explicó el vicepresidente de la asociación de dueños de camiones de Castro Osvaldo Altamirano bueno esperamos lo que siempre es cierto que el gobierno acceda a sentarse de lo primero a conversar y ya se libere un poquito de las amenazas porque han visto que cada momento la movilización se hace más fuerte y en la medida que siga pasando el tiempo va a ir creciendo esto en ningún caso va a disminuir así que el llamado es a que al gobierno nos sentemos a conversar y busquemos la forma de solucionar los problemas porque consideramos que la gente ya lo está pasando mal y lo va a seguir pasando más mal aún bueno en este momento que John ya tomó posición nosotros aquí en Castro y en Cuba o sea Chiloé en este momento tiene tres puntos de corte y para la jornada de este viernes se ha anunciado la adhesión de los taxis colectivos y furgones escolares de Castro en un abierto respaldo al paro nacional de los camioneros en Chiloé vio vio la radio Chiloé